Todos los embarazos tienen riesgos y vienen con una enorme mezcla de emociones, gastos y preocupaciones. Pero cuando el embarazo se multiplica por dos, o por tres, o hasta por cuatro, la situación se pone todavía más embarazosa. Tanto que a la noticia de que no viene un bebé, sino todo un batallón, se le suma el dilema de reducir los riesgos, sacrificando el número de hijos que vienen en camino. Andrés Anís le cargó la pañalera a dos mamás de cuatrillizos, que la vieron muy oscura, pero que le metieron el pecho y toda su energía para sacar adelante a sus hijos. Porque madres cuatro por cuatro, solo hay unas. A los ocho días que nos hacen otra ecografía, nos dicen que son cuatrillizos. Y comienza a buscar al doctor y dice, mira, sí, parece que hay cuatrillizos. Y entonces, obviamente, yo, y ahí me quedé de shock, yo ni hablaba. O sea, yo no entendía nada, porque en la ecografía uno no entiende nada, ni ve nada. Pero el higiénico, él sí veía las cuatro, cuatro corazoncitos palpitando. Pero ten cuidado, porque al lado se ve como una sombra, y es de como puede ser un saco de venas que puede explotar, y todo así dramático. Y yo como que, mérdales, se va a morir mi bebé. Criados en cunas muy distintas, los unos entre el confort de Miami y una casa a las afueras de Barranquilla con todos los juguetes. Y los otros entre los palos de mango, el polvo y la bulla de un barrio popular en Cartagena. Estas dos familias de cuatrillizos tienen algo que las une. Haberse ganado la lotería genética que los multiplicó por cuatro. Y tener dos mamás, cuatro por cuatro. Ivana Cárdenas y Ana María Machacón, capaces de llevar a sus espaldas la alegría, la angustia y la descarga de energía de recibir cuatro bebés de un solo totazo. La barriga crecía cada día. Sí sé que a los tres meses me dio, me dio contracciones. Porque yo tenía una barriga de nueve meses, a los tres meses. Y duré como unos tres meses con una costilla que ahí se me metió uno y ahí no quería salir. Y unos dolores, unos dolores, unos dolores. La barranquillera Ivana Cárdenas nació en Miami. Es diseñadora de interiores, influencer y la cabeza de un equipo de cuatro niñeras superpoderosas. Una para cada niño. María Machacón creció en Cartagena. Su esposo trabaja de sol a sol. Y para estar más tiempo con sus hijos, montó una peluquería y una tienda en su propia casa. Las dos soñaron tener hijos desde niñas. Pero ninguna se imaginó que su deseo se multiplicaría por cuatro. Y pondría en riesgo su vida y su bolsillo. Yo me llené de alegría. Pero mi esposo se quería ir a privar. Es decir, que si no puedo con uno, ¿cómo voy a poder con cuatro? ¿Los riesgos de los que hablaba el médico, cuáles eran? Pueden morir mamá, pueden morir los bebés, pueden hacer uno, puedes quedarte con dos. Elige. Pero en mi corazón yo no podía elegir. Casada con David Gutiérrez, un empresario exitoso del mundo de los restaurantes, Ivana se preparó para su primer embarazo, como si fuera una maratón. Me comencé a tomar unos jugos en las mañanas. Quería que ese hijo naciera súper fuerte, súper chévere. Así cargada de vitaminas y sin recurrir a métodos de inseminación. Quedó embarazada, no de uno, sino de cuatro. Se aguantó feliz las clásicas pataditas en la barriga multiplicadas por ocho pies. Y se mudó a Miami en busca de un médico experto en cuatrillizos. Estaban pegados al teléfono día y noche, llamando para que nos atendieran y todos, ¿cuántos son? Decíamos, no, son cuatro niños. No, nosotros les llamamos de vuelta, no se preocupen, les avisamos y nunca llamaban. Después de perseguirlo por cielo y tierra, lograron convencer a un médico de hacerse cargo de sus cuatro hijos, A, B, C y D, como les decía en ese entonces. Pero tuvieron que enfrentarse dos veces al gran dilema que tienen muchos papás de múltiples. Interrumpir o no el desarrollo de uno o más embriones para reducir el altísimo riesgo de este tipo de embarazos. El doctor nos dijo muy crudamente que con cada niño, digamos si una persona tiene un niño, había un riesgo normal de todos los embarazos, pero cuando ya habían dos, el riesgo incrementaba y así en adelante. Entonces, obviamente que el riesgo con cuatro niños estaba en su nivel máximo y que si nosotros tomábamos la decisión de considerar no tener uno de los cuatro niños, eso se podía hacer. Pues tanto para Ivana, para mí, considero que fue un shock porque nosotros, imagínate, primero uno cómo escoge, segundo cómo contempla quitarle la vida a un niño que Dios se los mandó. Las dos veces que les plantearon la posibilidad de renunciar a uno de sus hijos se negaron y todo fue muy bien hasta los seis meses de embarazo, cuando un viaje los obligó a adelantar una ecografía de control y terminaron envueltos en un huracán de emociones. El doctor entra y nos dice a mí, mi esposo, mira, les voy a decir algo, tienen que tomar decisión rápidamente. Si no sacamos a los bebés en este momento, el bebé que está teniendo problemas, que no está recibiendo los nutrientes, que en ese momento entonces no sabíamos que era Gabriel, si no era el bebé con la letra D, pues va a fallecer. Yo dije, mis hijos vinieron juntos, si es que vinieron a estar juntos es para que estén juntos o se mueran todos juntos, pues en mi cabeza con mamá yo decía no, o sea no. Y inmediatamente pues rezamos y la verdad que ambos llegamos a la conclusión de que si nos habían enviado cuatro, había que tener los cuatro. Como quien dice, o todos en la cama o todos en el suelo. Y en cuestión de minutos se vieron rodeados de todo un batallón de especialistas. Eran 60 personas, 12 personas para atender a Ivana en el parto y después 12 personas para atender a cada niño que iba saliendo. El riesgo era enorme, de un 50% de probabilidades en contra, pero la cesárea fue una sinfonía y a eso de las 8 de la noche fueron naciendo primero Julián, luego Sebastián, después Francesca y por último Gabriel, que en ese momento se llamaba el BBD y era el que corría más peligro. Primeros tres nacieron en el mismo minuto y después Gabriel nació el próximo minuto. O sea, fue tan rápido que... y no los pude ver. Yo tratando de guardar la compostura porque veía que estaban haciendo la reanimación. La reanimación se la hacían con un dedo, porque así de pequeño era, se la hacían así con un dedo en el pecho, hasta que por fin respiró. Pero fueron los 40 segundos más eternos de mi vida. Un suplicio en cámara lenta, pero aún les quedaban seis meses de desvelos, velando por sus hijos prematuros, frente a las incubadoras de la unidad neonatal del Jackson Hospital en Miami. Habían días buenos y malos y a veces llegábamos y había silencio total y preguntábamos y resulta que había fallecido el hijo o la hija de estos padres que ya habíamos creado un lazo de ambistad. Entonces eso obviamente nos mostraba la realidad palpable que había de que en cualquier momento podía fallecer alguno de nuestros hijos. Atrapados en esa montaña rusa de emociones, llegó un momento muy oscuro cuando dieron todo por perdido con Gabriel. En ese momento pues el padre le da los santos óleos, lo abrazamos y lo empezamos a despedir. Nos dijeron que lo dejáramos tranquilo, que si ya se iba a ir, que iban a apagar las luces del... 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 Voy a poner a llorar. Entonces apagaron las luces y todo y nos despedimos y con el niño agarrado, con Gabriel en brazos, pues tratamos de... de que tuviera un momento de paz antes de irse. Y de pronto, a medida que fue pasando el tiempo, fueron mejorando los números. Estoy hablando de 20 minutos. En ningún momento paramos de rezar la verdad. La fe en Dios, y los médicos sobre todo, hicieron el milagro. Y aunque Gabriel sufrió un derrame que le comprometió su motricidad para caminar y hablar, su caso se tomó las noticias desde Miami hasta Moscú. Y los cuatrillizos pasaron a la historia dorada del Jackson Hospital, y no precisamente por la millonada que costó la cuenta. Fueron solo 12 millones de dólares que se salvaron de pagar gracias al seguro médico. Y ya en la casa, con su manada de cuatrillizos, mientras David trabajaba para pagar las demás cuentas, Ivana tuvo que multiplicarse por cuatro para lidiar con los pañales, los llantos en coro y la soledad. Lavar teteros, cambiar pañales, bañarlos, jugar con ellos. Yo estaba con ellos tan sola, de pronto, en ese momento, que estaba solamente enfocada en ellos, que comencé a tomarles fotos. Y yo decía, y se ven tan divinos los cuatro juntos, y comencé a ponerlos en mis redes, y la gente comenzó a darle like, y después de ahí comenzaron a contactarme, a decirme como que, wow, esos cuatro niños divinos, no sé qué, te vamos a mandar esto, y te vamos a mandar esto, y esto. Y yo como que, bueno, listo, perfecto. Se convirtieron en influencers, y con esa red de apoyo, y unas terapias empezaron a superar los desafíos motrices con los que nació Gabriel. Dale, que tú puedes. Y uno. En algún momento te dijeron que no iba a poder caminar. También me dijeron eso. Me dijeron que iba a hablar. A mí no me gusta que me reten, Andrés, entonces... No me retes. No me reten, ¿por qué? Incluso me decían, tú no vas a poder tener esos cuatro bebés, o tú no vas a poder lactar a esos cuatro niños, y a mí no me retenes, porque yo peleo con el reto. Los cuatrillizos de la cartagenera Ana María Machacón nacieron sin ningún tropiezo ni discapacidad, pero su parto también fue prematuro, y se enfrentó a una preeclampsia, y a un parte médico, que puso en jaque su vida. El ginecólogo sí me dijo, tienes que cuidarte, porque no te hagas ilusiones tampoco, porque igual, tú sabes que estos son embarazos de altos riesgos, tienes que cuidarte, se te pueden morir. Y en ese llame me tuvieron que intervenir. Los cuatro bebés nacieron de siete meses, y aunque Ana María descansó al ver que todos sus hijos estaban bien, sufrió la tradición de una depresión posparto. Llegué a la casa, llegué con un vacío. Llegué con un vacío, y me fui en llanto, y llanto, y llanto, porque yo decía que me fui llena, y vine flaquitica, y me vine vacía, a dejar a mis hijos allá en la clínica. El nacimiento de estos cuatrillizos, también se tomó los titulares, pero del periódico popular IQ, y no faltaron las promesas de políticos. Aquí dice que la alcaldesa fue la madrina. Supuestamente, entre comillas, ella iba a ser la madrina. Pues ella nos dijo que a mis hijos no les iba a faltar nada, promesas de políticos. El presidente les ayuda para enfrentar el tsunami de pañales, leche en polvo, y cuentas por pagar. O sea, ¿cómo no se volvieron locos? Mi esposo se usó de acaso, y es de Diana María, pero si no, a mí lo que yo me gano no nos está alcanzando. ¿Cuántos tarros de leche eso era? Se tomaban uno diario. ¿Y pañales? ¿Cajas de pañales? Un montón. Más allá de sus diferencias económicas, ambas familias, la Ivana Cárdena y la Navarilla Machacón, viven la misma incomprensión, con la que se enfrentan las más de 11.000 parejas, que tienen múltiples al año en Colombia. Nos miran con una cara como que, esta señora, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo puede con tantos niños? Es que pobrecita, o sea, no te quieres, a veces me han dicho, no te quieres tirar al balcón. Señora, eso no se dice. Para enfrentar esos prejuicios, la incertidumbre, y el miedo a esos embarazos, que no vienen con el pan bajo el brazo, sino con miles de gastos. Saluden. Hola, hola. La ingeniera Danuta Galasca y su esposo, el diseñador gráfico Juan Pablo Bernal, papás de unas trillizas que les dan bastante amor y bastante trabajo, crearon la Liga de los Múltiples, una red de apoyo para superhéroes de la crianza. Hoy en día somos 4.000 familias y creciendo porque al año hay 11.800 partos múltiples. Somos una comunidad muy grande que antes no había sido atendida de la manera que lo requiere. Estamos siendo visibles y estas familias están podiendo ser ayudadas de diferente manera. Nosotros entre todos nos ayudamos, somos una red de apoyo. Cuando nosotros trajimos estas trillizas y llegamos, mucha gente nos decía ¡Ay, Dios mío! Y nos hacían cara como si le fueran a pagar la universidad a los niños. A la una, a las dos, a las tres. Cuando se enteraron de que venían sus trillizas en camino y les plantearon esa polémica opción que les dan a muchas mamás de múltiples de reducir su embarazo y los riesgos de su parto, ellos tampoco tuvieron a quién recurrir. Salimos de ese consultario agarrados casi que con el ginecólogo porque pues nosotros tuvimos muchas complicaciones para poder quedar embarazados. Los quedamos y ahora pues necesitábamos desencarnarnos de dos porque pues ya era muy riesgoso. Entonces decidimos enfrentar y continuar nuestro embarazo con las complicaciones y riesgos que fuera y salimos adelante. Mis hijas pues las veces son totalmente sanas. Nada de los pronósticos negativos que nos dieron salir. Claro, la mamá que está angustiada y quiere abortar, ¿qué le dicen ustedes exactamente? No, que se pague una pasada por la página de la liga y que lea historias. Sí, yo, yo, digamos que cada quien es libre de tomar esas decisiones, pero que se llene de información, que tome una decisión informada, que vea los dos puntos, las dos caras de la moneda, pero sobre todo quiero invitarla a que mire el vaso medio lleno y no medio vacío porque siempre hay algo especial en todo esto. Para enfrentarse a dilemas como ese y a miles de dudas sobre el embarazo y la crianza, Danuta empezó la liga con un grupo de WhatsApp de dos o tres mamás que compartían sus desvelos y experiencias y la lista de aliados y familias múltiples al borde de un ataque de nervios se fue multiplicando al mismo tiempo que las ayudas con descuentos, becas, pañales, ropa y leche al por mayor. Los brazos se les multiplican también, ¿lo van? Esta es la razón por la cual yo pongo esto, no solamente para el frío, sino porque yo solamente tengo dos manos y ya están en la etapa de que quieren todo con la mamá. Entonces a la otra para que no llore le digo que se coja esto. Entonces ella coge esto y se va tranquila. ¿Ese es otro brazo? Ese es otro brazo. O sea, eres una mamá pulpo. Una mamá pulpo. De la liga son mamás superpoderosas tan distintas como Ivana, Ana María y Danuta que buscan apoyarse entre ellas, evitar el riesgo de que algún múltiple se quede en el camino por miedo al embarazo y sobre todo celebrar la vida multiplicada a cuatro manos. Además de rebuscarse becas, pañales, leche y descuentos, la liga de los múltiples hace encuentros virtuales en sus páginas de Facebook y las redes sociales para compartir consejos y anda pedaleando una ley que reconozca las necesidades especiales de estos superhéroes de la crianza. Ojalá el proyecto no se quede en pañales. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.